Música Buenas tardes, bienvenidos a la presentación y bienvenidas a la presentación de este libro Tejedoras de Esperanza, Empoderamiento en los Grupos Artesanales de la Sierra de Zambólica Primero que nada, quiero agradecer la presencia de nuestras presentadoras La doctora María Eugenia Guadarrama, coordinadora del Centro de Estudios de Género de la Universidad Veracruzana Tenemos también a la doctora Citlary López Vincuiz, investigadora del Centro de Investigaciones Tropicales Y tenemos también a la doctora Estela Casados González, quien coordinó o quien dirigió más bien ese trabajo de investigación Que es una tesis de licenciatura que ahora tenemos el gusto de presentar con todos y todas ustedes Este libro tiene toda una historia detrás de él Es un libro que inicia aproximadamente a escribirse en el año 2010 con las mujeres tejedoras de la Sierra de Zambólica Concretamente con las tejedoras de Tequila, de Atlahuilco y de Tlaquilpa En este proceso he podido contar siempre con el apoyo constante de la doctora Maru Guadarrama, de la doctora Estela Y más recientemente tuve el privilegio de conocer a la doctora Citlary López Quien hizo observaciones para que este documento pudiera enriquecerse Y pues bueno, la vida a veces es como un textil que se va tejiendo con hilos de muchos colores En todo este proceso, los hilos más bonitos, como los que pueden ver aquí teñidos con tintes naturales Pues han sido mujeres, mujeres asombrosas, inteligentes, brillantes Mujeres como la doctora Estela Casados González Sin su conocimiento, sin su sensibilidad, su compromiso Sin su inteligencia, ese trabajo nunca habría sido publicado Y bueno, en todo este proceso de tejer historias, de tejer un libro También estuvo la doctora Maru Guadarrama Quien desde el principio, cuando ella estaba en el Instituto de Investigación La Dirección General de Investigaciones Tanto ella como el doctor Samuel, quien ya no se encuentra Pero fueron fundamentales Realmente ellos creyeron en mi trabajo sin conocerme Ellos, tanto la doctora como el doctor Samuel Pensaron que podía salir algo bueno de esta investigación Y desde el principio aprobaron una beca con CONACY Para que esta investigación pudiera desarrollarse en la Sierra de Zongolica Y muchas veces les he expresado mi gratitud a todas ellas Pero realmente muy pocas veces lo he hecho público en un escenario como este Y de verdad, mi gratitud para las tres Mi gratitud para las mujeres de la Sierra de Zongolica Y a ustedes también, si no hubiera gente interesada en este trabajo Y en visibilizar el trabajo de las mujeres indígenas Ese libro no sería posible Bueno, vamos a empezar ahora con esta presentación En primer lugar tenemos a la doctora Maru Guadarrama Quien nos va a leer los comentarios que ella tiene para este libro Como es muy disciplinada y ordenada Dice que estuvo trabajando toda la semana para poder entregar algo a ustedes Bueno, buenas tardes Creo que las presentadoras están un poco apenadas de tanto elogio Pero bueno, muchas gracias Miguel En primer lugar por la invitación a presentar este libro Que como dice Miguel, es muy importante para todas y para todos Pero sobre todo para Miguel Ángel Me voy a permitir leer los comentarios para no salirme del tiempo Desde que conocí a Miguel Ángel en mi papel de lectora de su tesis Y posteriormente como integrante del jurado de su examen profesional de licenciatura En el que propuse se le otorgar a la mención honorífica por las características de su trabajo Me pude percatar que lo que él había producido era un texto muy completo E inclusive hasta desbordante Ya que sus contenidos, construidos metodológicamente de una manera muy sólida Incluían tanto aspectos sociológicos, históricos como antropológicos Presentados de una forma minuciosa que dejaban ver el trabajo académico previo La búsqueda de datos y claves de análisis Así como el compromiso con el trabajo de campo Actitudes que además eran peculiares en un estudiante de licenciatura Por su buen manejo y entrega total Que reflejaban su interés por preguntarse y tratar de comprender Características por las que decidimos incluir su trabajo sobre este mismo tema En el libro he titulado Algunas reflexiones desde el género Producto del primer encuentro interinstitucional de estudios de género Organizado en 2011 por el entonces grupo de trabajo Género y Cultura Donde Miguel fue el único y exclusivo estudiante de licenciatura Aceptado para presentar su ponencia Misma que acompañó con magníficas fotos resultantes de su trabajo de campo Por ello, cuando supe que su texto había recibido cuatro importantes premios Que son, entreibertadino de Sagún a la mejor tesis en etnología y en metodología social El premio Ciencia Arte y Luz que la Universidad Veracruzana otorga Los mejores trabajos recepcionales En su caso en el nivel de licenciatura del área de Humanidades El primer lugar en el concurso de tesis en género por Juan Inés de la Cruz Convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres Y en primer lugar en el premio nacional Luis González y González A la mejor tesis de licenciatura que concedió en el Colegio de Michoacán Además de que me dio un enorme gusto, no me extrañó sobremanera Ya que las características de su tesis la hacían merecedora de dichas distinciones Ahora, la tesis vuelta al libro permite a un público más amplio acceder a su trabajo De manera sintética, se puede decir que es un texto elaborado De la antropología y los estudios de género Que analiza de manera minuciosa la experiencia organizativa de mujeres tejedoras De la Sierra Luzombólica en cooperativas artesanales Enreado con tantos halagos, soy yo Muchas gracias doctora Maru, de verdad Para mí es muy especial su presencia, sus comentarios Y agradezco mucho a la vida por habernos puesto en el mismo telar Y ahora vamos con la doctora Citlalino Pesvinquist Quien tiene una amplia trayectoria en el trabajo con mujeres artesanas Y que además tiene toda una labor dentro de la Sierra Luzombólica Tiene un reconocimiento de parte de las mujeres Como una académica comprometida con las comunidades Por ello creo que era muy importante para mí Porque además he compartido el espacio laboral con ella Me dio la oportunidad desde hace más de un año De colaborar en un proyecto tan bonito Que quizás lo mencione a continuación Bueno, les dejo con la doctora Citlalino Buenas tardes, muchas gracias por la invitación Miguel, es un honor estar aquí Efectivamente, como dice Miguel Yo lo conocí posteriormente cuando ya había concluido su tesis Pero he tenido el privilegio de participar con él Nuestras vivencias son más bien en campo Nos vemos más en Zombólica que aquí, en Jalapa Y bueno, lo que quiero compartirles con ustedes es esto ¿Qué pasa después de que un estudiante termina su tesis? En este caso específico con este trabajo Que ya lo vemos en un libro Tejedoras de Esperanza Empoderamiento en los grupos artesanales de la Sierra de Zombólica No es solo un trabajo de importancia académica De gran rigurosidad metodológica y analítica Logrado por Miguel Ángel Sosme Con el acompañamiento de su doctora Es también un libro que constituye La vía a partir del cual el trabajo y la labor de Miguel Ángel Trascienden hacia la Sierra de Zombólica Hacia las artesanas, sus familias y sus textiles Recuerdo que la primera ocasión que conocí a Miguel Ángel Fue en 2013 En su examen de licenciatura En su presentación Nos relató la forma en la que inició el contacto con las artesanas Quienes le contaron que varias de sus prendas no habían sido devueltas por algún funcionario público de Jalapa Que les había prometido venderlas Miguel se echó la tarea de rastear a este exfuncionario Y exigir la devolución de las prendas Lo logró y regresó a su tólica con los textiles Miguel Ángel se incorporó en la vida de las artesanas Estableciendo una relación de confianza y respeto Que ha prevalecido en su caminar en la sierra Antes de conocer personalmente a Miguel Ángel Ya había escuchado sobre él y sobre su trabajo Por Belinda Contreras, alumna A quien en ese momento me encontraba asesorando en la maestría del Centro de Investigaciones Tropicales Belinda y Miguel caminaron la sierra juntos Sus miradas se nutrieron en su encuentro, en sus charlas Y en su acompañamiento durante la recolección de su formación de campo Miguel Ángel, enfocado en las narrativas de las artesanas Sobre los procesos de cambio a partir de la intervención institucional La producción y comercialización de sus textiles Y Belinda, enfocada en el reconocimiento del valor biocultural de los textiles Conociendo los recursos naturales empleados Fundamentalmente las plantas tintorias Y las variedades locales de borregos Y los saberes de las artesanas sobre su manejo, uso y valor cultural De este encuentro, al inicio casual y fortuito, han germinado muchas semillas Algunos logros se materializan en productos específicos Otros van creciendo de manera menos visible pero firme Y estos se refieren a la transformación individual y colectiva Pues bueno, y también destacar que mucho de la parte ética Yo creo que no siempre se nos enseña en las universidades Y afortunadamente, bueno, yo he entrado en contacto con personas que sí tienen esta visión Como el caso de quienes están aquí sentadas en esta mesa Y pues, de verdad que para mí es un gran privilegio poder colaborar Dentro de estas iniciativas, desde las que buscamos que los conocimientos se devuelvan a quienes les pertenecen A las mujeres, a los niños, a las personas que viven en la Sierra de Zongólica Y realmente, pues, todo esto no sería posible sin las enseñanzas de quienes están aquí en esta mesa Y ahora vamos a dar paso con la presentación de la doctora Estela Casados González Académica de la Facultad de Antropología de la Universidad Veracruzana Y pues bueno, quien dirigió este trabajo de investigación Y por quien ese libro fue posible desde el principio Fue posible por el esfuerzo de Miguel, pero gracias Bueno, pues buenas tardes Agradezco mucho Miguel que me hayas dado la oportunidad de participar De participar en la presentación del libro Sobre todo porque tuve la oportunidad de ver cómo surgió el proyecto Cómo surgió la investigación, el interés de Miguel Y siempre es muy reconfortante, ahorita que escuchaba a María Eugenia y a Zidali Es muy reconfortante estar en esta fase final de este proyecto Porque creo que no es que cierre aquí todo el trabajo de Miguel O el trabajo que él invirtió para hacer esta investigación Y para que este libro saliera a la luz Sino que se cierra un momento importante A partir del cual se inició la investigación Y que Miguel me pidió acompañar Y que yo lo hice en su momento con mucho gusto Me gustaría leerles un texto que hice hace tiempo Cuando me enteré que Miguel había ganado el premio Luis González y González Ese texto apareció únicamente en el portal Prensa Vendida Que robina Guillermo González Y ahí apareció, pero me pareció muy ad hoc Con lo que estamos haciendo hoy Que es presentar el libro Porque precisamente lo que hago yo en este texto Que les voy a compartir Es contextualizar cómo fue que nació la investigación Y contextualizar un poco, aunque ya también lo hicieron Ciclari y Maru Pues quién es Miguel, quién es él como investigador y como persona Bueno, el texto se llama Reconocimientos que tejen historias A Miguel lo conocí en 2009 Fue mi alumno Uno de los más destacados de aquella clase Sobre métodos en antropología Con 19 años acuestas, creo, 19 años Siempre se las ingeniaba para lanzarme interesantes retos disfrazados de preguntas Impartir este curso por la temática que abordaba fue complejo Recibirlo a las 8 de la mañana debió ser peor Mis estudiantes, sin excepción, llegaban con cara de lechuza Los ojos grandes, ansiosos Pocos habían leído Era difícil digerir a Claude Lévi-Strauss, por ejemplo Con el estómago vacío 9.30 de la mañana La cara de sueño Se trocaba en miradas ansiosas Hacia el reloj Se oía el chirriar de las tripas del alumnado Reclamando alimento Sus piernas temblaban incontrolables Ante la sensación pavorosa De una vejiga a punto de reventar Y así, la clase terminaba antes de las 10 de la mañana Los métodos podían esperar para mejor ocasión Durante ese semestre Procuré llegar a clase con dos tazas de café entre pecho y espalda Con la mente clara Sabía que por lo menos Un estudiante estaría muy atento a mis palabras Que haría muchas preguntas sobre alguno de los tantos temas que abordamos en ese curso Siempre le agradecí a Miguel Que aquella clase de las 8 de la mañana Estuviera plagada de adrenalina y aprendizaje Por lo menos para mí Fuera del aula lo conocí poco Solo sabía que había llegado de Coatzacoalcos Para estudiar la licenciatura en Antropología Social En la Universidad Veracruzana Que mis colegas tenían una excelente opinión sobre él Debido a su rendimiento y compromiso académico Nada más, nada menos Con una población de más de 500 estudiantes Que cursan cuatro licenciaturas en la Facultad de Antropología Fue lógico que un día le perdieran la pista a Miguel Fue por poco tiempo Supe que comenzaba a realizar actividades de investigación En la Sierra de Zongolica Y así una vez ir y venir a las y los estudiantes de la Facultad La efervescencia por los preparativos de las primeras salidas a campo Los nervios, las historias, el regreso Las preguntas que provoca El contacto con la realidad social Después de haber leído tanto en aula Después de haber cruzado tantísimas clases ¿Qué sigue? Sucedió que en una ocasión Regresando de alguna de sus temporadas de campo Miguel me platicó sobre los rungos caminados en Zongolica Había comenzado a trabajar con algunos grupos de tejedoras náhuas Y me preguntó si estaba interesado en asesorar su trabajo de tesis Nuevamente, una pregunta que entrañaba un reto Padecí y gocé el acompañamiento que di a la hechura de esa tesis El empoderamiento es un concepto Cuya construcción teórica tiene diversos problemas Una categoría analítica Que llega a convertirse en una pesadilla Si se le confunde con la útil y a veces inútil Herramienta de intervención feminista ¿Qué es el empoderamiento? ¿Cómo debe utilizarse en su intersección con la variable étnica? No es lo mismo hablar del empoderamiento indígena Que de aquel que se experimenta en el contexto urbano Mestizo ¿Qué dimensión cobra, entonces, en un contexto indígena Marcado por la pobreza, la marginación y la falta de oportunidades? Sobre ello hablábamos por horas Que se convirtieron en días, semanas y meses Una de las experiencias más bellas de este viaje Fue la travesía que emprendí de la mano de Miguel Para conocer a las tejedoras de la sierra Sin duda, Xipla, una pequeña población ubicada en el municipio de Atlahuico Me conmovió enormemente La crudeza de sus bajas temperaturas Se olvida a ratos gracias a los bellos paisajes Y a la calidez de su gente La familia Xicalgua fue nuestra anfitriona En torno al fogón de la casa se detuvieron el frío y el tiempo Acostumbrada a escuchar a mi propia abuela A hablar náhuatl del agua azteca Nada pude entender ni intuir en el náhuatl de la sierra de Zongolica Que salía de los labios de la abuela de los Xicalgua Y de las tejedoras de la familia Y entonces vi a Miguel inmensamente feliz En un lugar que le significaba mucho emocionalmente Donde se había encontrado a sí mismo como investigador Una coincidencia doble y afortunada Conocer a las tejedoras Presenciar los logros y reveses que experimentaban Lo llevó a revisar los textos de las teóricas del empoderamiento A detectar los desfases de los estudios de género Manufacturados en latitudes lejanas y ajenas a las sociedades indígenas A percatarse de los tiempos y ritmos del proceso de empoderamiento En el contexto de los pueblos originarios A contextualizar en su justa dimensión Los logros de los grupos de tejedoras de Atlahuilco, Tequila y Tlaquilco Envidié profundamente la calidez de la relación que mantenía Y que hasta la fecha mantiene con las tejedoras Me confesó que no siempre fue así Cuando comenzó a visitarlas Ellas fueron sumamente precavidas Desconfiadas pues Por lo que fueron nulos los avances de investigación Un día se enteró que hacía meses Que una funcionaria de Jalapa Les había pedido piezas para vender A través de la institución en donde ella laboraba Con la promesa de regresar a pagarles por cada uno de los productos Los grupos de tejedoras confiaron en ella Jamás la volvieron a ver Se sintieron defraudadas y burladas Por confiar de nuevo en una persona Que sin el más mínimo escrúpulo Se aprovechó de su necesidad económica Y de los obstáculos que enfrentan Para comercializar sus productos Al escuchar esta historia de abuso Miguel puso pieza en polvorosa Buscó a aquella funcionaria en su oficina En donde hacía tiempo que no se presentaba La rastreó y la encontró Regresó a la sierra con parte de las piezas Y con el dinero que se había obtenido De la venta de algunos de los tejidos Jamás le volvieron a negar una entrevista En el fogón de cada cocina Siempre habría frijoles y tortillas para él Y también para mí Cuando llegaba de visita Así como una cobija Para que pasara la noche Por si se quedaba a dormir Ese acto de Miguel Que para las tejedoras fue heroico Le permitió conocer sus experiencias vividas Mujeres que se descubren Ante un mundo que las discrimina Por ser pobres, indias y mujeres Por no hablar español O por balcusearlo con la seguridad La investigación antropológica Que desarrolló con las tejedoras Hizo posible que analizara Dos escenarios que ellas le exponían En sus relatos La mujer que habían sido Y en la que se habían convertido Gracias a la construcción Que fueron capaces de hacer Sobre ellas mismas No hay historias con finales felices No en este caso De construir a la mujer tradicional Y apostar por una vida Con menos violencia De mejor calidad E incipiente libertad Tampoco es algo que estén consiguiendo Con facilidad las tejedoras El resultado del esfuerzo Y la dedicación de Miguel Fue un trabajo Que a través de 336 páginas Que tuvimos que leer en varias ocasiones Por cierto Distribuidas en seis capítulos Analiza las posibilidades Del empoderamiento De las tejedoras nahuas En un ambiente hostil Por decirlo menos Como sabemos Su tesis ganó el premio Que nuestra universidad Otorga a la mejor tesis de licenciatura También fue merecedor De tres premios nacionales Entre ellos El premio nacional A la mejor tesis de licenciatura En ciencias sociales De humanidades Luis González Y González El cual otorga El Colegio de Michoacán Reconocimiento merecido A esta notable investigación Tejedoras de esperanza Empoderamiento En los grupos artesanales De la Sierra de Zongolica Así se llama la publicación Que el Colegio de Michoacán Edita a propósito De esta investigación premiada Felicidades querido Miguel Muchas gracias Felicidades querido Miguel Un Geroueste Un Geroueste iken El supuesto En los grupos artesanales Puese de la fábua Pero una órbora De la operación Si todos nos Titanes Y hacia carne Seul Con la Superintendent H�S El SARS Un 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 Un